Ya voy, Enrique, un segundo, una pregunta. Quiero arrancar ya con lo económico, porque usted tiene experiencia, doctora, en materia económica, ha llevado adelante en un lugar importante como es el destino de economía de un país. Y hace unas horas en Infobest declaró que no se podía quedar la gente con un recuerdo bueno de alguna etapa del gobierno kirchnerista a nivel económico. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, en realidad, lo que yo manifesté hace un rato en una conferencia fue que a la sociedad, el frente de todos, le debe proponer un proyecto que sea esperanzador para recuperar, si es que se puede, esa intención de voto y ese voto que tuvo en el año 2019. Y que para eso no era necesario solamente ratificar y enumerar todos los beneficios y las ventajas y los logros que se hicieron en el periodo kirchnerista, sino que hay que presentar un proyecto a futuro. Entiendo, y esta es mi convicción, que políticamente, en general, todos votamos por un proyecto, por el futuro, no solamente por el pasado. Y entonces creo que debemos encarnar nuevamente esa esperanza en la sociedad. ¿Para usted Guzmán es culpable un poco de todo este último tiempo? Yo he mencionado varias veces que la gestión de Guzmán, yo la califico como pésima. Justifique por qué, doctora. Porque me parece que si en todas las áreas de la vida se piden resultados a una gestión, a esta gestión los resultados le han fallado en casi todos los órdenes. ¿Por qué cuando él se fue todo se desmoronó? No, ya venía desmoronándose, Alejandro. Quince días antes había empezado la corrida que todavía no ha terminado. Esta decisión del Banco Central de emitir pesos para comprarle los bonos a los bancos generó todo lo que vino después. Acordémonos que esa decisión de la emisión monetaria del Banco Central para comprarle los bonos a los bancos fue después para canjeárselos al Tesoro en función de que lo que se había armado con esta deuda en pesos no era sustentable y parecía que no iba a haber financiamiento. Enrique, me pidió la palabra, Enrique, perdone, porque justo van levantando la mona y me quedan en la cabeza. Seguimos charlando, métanse todos, chicos. Yo tengo una sensación diferente al venir a esta reunión, muy interesada por la presencia de Micheli. Asistí al primer viaje de ella a Nueva York, después de la baña. Tuve una experiencia muy interesante porque era la llegada a un Estados Unidos que veía al kirchnerismo en una fase que se iniciaba. Muy parecido su primer viaje al de Batakis. Claro. En todos los sentidos. En el momento, en la coyuntura, en lo que pasa. Ganaríamos mucho hablando con ella de la experiencia porque fue la primera vez que una primera ministra, una ministra con los kirchner, llegaba a Nueva York a discutir. Estaba en los prolegómenos de la crisis de Lehman Brothers. Una etapa interesantísima. Muy interesante. Y a ella le tocó ese lugar. Lamentablemente, en la historia personal de ella, hemos tenido que prescindir del testimonio de ella. Fue muy importante. Era previo al estallido de la crisis de Lehman Brothers. ¿Qué le pidieron en ese viaje? Lo acuerdo perfectamente. Y tuvo la experiencia de entrar a ese momento, en el momento que explotaba todo. Creo que le tocó incluso, si no recuerdo, las entrevistas con la Reserva Federal. Exacto. Fueron muy importantes las de Michele Brothers. Lo que pasa es que la situación era inversa. Cuando vine a esta reunión... Ustedes estaban pagando una deuda y ahora la estamos tratando de... Me acordé mucho de ella cuando llegó Batakis el otro día. Y pienso además que aprenderíamos mucho si escuchamos a la gente que ha tenido estas experiencias. Y no digo alejar de lado las otras cosas. A mí me tocó, en un punto algo difícil, que fue reemplazar a Roberto Labaña. Casi nada. Casi nada. Yo formaba parte de su equipo, o sea que estuve con él desde el año 2002, trabajando desde que él asumió. Era un momento de cierta expectativa porque él tenía un peso específico muy importante y quizá reemplazarlo a él no era una tarea sencilla. La primera vez que iba a ver una ministra de Economía mujer, en 200 años de historia nacional prácticamente, así que era todo un acontecimiento. Y entonces una de las metas que nos propusimos con el equipo era mantener todos los logros que había conseguido el doctor Labaña. Perdón, nos puede recordar el año exactamente para que todos... Don Fin del 2005. Ahora, Felisa... Un minuto que termino esta idea y que durante ese tiempo lo conseguimos con creces. Porque realmente la situación internacional estaba hacia la crisis de Lehman Brothers o de la subprime y sin embargo desde aquí se mantuvieron todas las varias... El riesgo país más bajo de la historia, la inversión del PBI más alta de la historia, bueno, el crecimiento, la inflación... En general todo funcionaba de una manera distinta de lo que hoy funciona, donde nosotros queríamos que no ingresasen más dólares porque se nos apreciaba el tipo de cambio. Ahora, Felisa, por lo que recuerdo en aquel tiempo cuando usted era ministra, había... Néstor Kirchner era el presidente y Kirchner era una especie de obsesivo del superávit fiscal y del control diario de las cuentas. Y decía permanentemente, el gobierno argentino va a ser fuerte si tiene superávit fiscal. Y a usted diariamente la llamaba por ese tema. Con la biromia. ¿Qué pasó en el tiempo desde aquel kirchnerismo fanático del superávit fiscal y Cristina Fernández de Kirchner hace unos días decir que se puede tener cualquier tipo de déficit y no importa que se gaste más de lo que se recauda? Bueno, hay que ver los contextos. En ese momento teníamos la posibilidad de tener lo que llamábamos nosotros los superávit gemelos, tanto una gran oferta de dólares, teníamos un superávit externo importante y un superávit fiscal. No solamente no teníamos déficit, sino que teníamos superávit fiscal. Entonces, digo, si hay algo que no se nos puede acusar a nosotros o al kirchnerismo, es de no haber cuidado las cuentas públicas y haber tenido un Estado solvente. Porque lo hemos hecho en la gran mayoría de la etapa. Perdón, perdón, perdón. Y casi fue el único gobierno que lo logró. No tengo ahora los números, lo voy a revisar.